¿Se acuerdan la broma que Jaime me hizo ayer? ¡Ah! Pues ahora va mi revancha. Ahorita van a ver lo que le voy a hacer. Estoy hablando despacio porque todavía está dormido. Ahorita van a ver. ¡Guachen! 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 La bolsita cipro. Voy a vaciar el azúcar aquí. Y ahora le voy a poner sal. Ahorita van a ver. Ok. Voy a dejar la cámara aquí. Porque Jaime cuando se levanta siempre pide desayuno. Pero como ahora no hice, a mandar a la verga. A ver qué traja. Al cabo es que siempre le da por comer. O cereal, o ator, o la verga. Ahorita nos vemos. Va a poner la cámara escondida. Ya se está levantando Jaime. ¡Shh! 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 ¡G� ¡Shh! ¿Qué tienes? Sí, bueno. ¡Venga, pa' la verga! Ven, siéntate. ¿Y están buenos todavía? Y si no están buenos, de todas maneras, trágatelos. Está chingando, tu madre. Sí permanece de mal humor. ¡No! Me pones de mal humor cuando te levantas. No, pues tú, la quincito no es de mal humor. Nunca puedes amanecer bien. Yo creo que... No, nunca peleaste con mi vida, no. Ay, ya sabes. Tú y tú de él. Mira, tú y tú de él. Me la pérez plaza. ¿Está bien? Me la pérez plaza. Por lo que este de príncipe eres... ¡Ay! Mira, me hicieron mis en plato, no. ¿Cómo me va a servir, Jaime? Mira. Si apenas los traje ayer. Están muy maduros, pero... Digo, están un poco maduros. ¡Ay, no! No. 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 ¡Gracias! 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 ¡Estás pesado! ¡Gracias! Ahora tengo que vomitar Y por el culo van a vomitar. Te dije, hijo de tu chingada madre, que no me quedo con una. Amar, también malos. Ya, ganar. Ah, me voy a traer malos a mano.